Hemos iniciado conversaciones sobre un programa de tres años que podría ser apoyado por un acuerdo financiero con el FMI. Las conversaciones han sido productivas y se han logrado importantes avances hacia el logro de un acuerdo sobre políticas macroeconómicas y reformas estructurales. El objetivo principal del programa es preservar la estabilidad macroeconómica de Honduras, así como mejorar las condiciones para un crecimiento sostenible y apoyar los esfuerzos para reducir la pobreza de manera que sea fiscalmente viable. El programa facilitaría la implementación de políticas económicas, reforzaría la confianza de los inversores en la economía hondureña y en las políticas económicas, y catalizaría recursos de las instituciones multilaterales y donantes. La misión y las autoridades coincidieron en que para reforzar las finanzas públicas es esencial reducir el déficit de la empresa de energía eléctrica y de la administración central. También hubo acuerdos generales sobre las medidas de políticas necesarias para acompañar estos esfuerzos, muchas de las cuales están siendo implementadas ya especialmente como parte del proceso en marcha de reducción del déficit de la administración central. Asimismo, acordamos que la reducción en el nivel de gasto debe ser acompañada por cambios en su composición, con el fin de crear espacio para el gasto social que ayude a reducir la pobreza, así como para proteger la inversión para promover el crecimiento económico. Estas negociaciones generalmente llevan tiempo y el próximo paso es que las conversaciones con los representantes del gobierno hondureño continúen en Washington en las próximas semanas, con el objetivo de llegar a un acuerdo con el FMI según el cronograma previamente acordado. Finalmente, agradecemos a las autoridades y representantes del sector privado por un diálogo cordial y productivo, así como por su excelente cooperación y hospitalidad. Muchas gracias.